No creí que este amor pareciera así Donde nadie buscaba, no lo vi Sin querer llegó, se voló hasta aquí Abriéndome el alma Creo que el universo hizo los planes Nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención No me dio ni tiempo de alertarme Y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta mi Y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomó esta decisión Quiero estar contigo en donde estás Llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú mi dirección Del camino a donde voy No creí que la soledad Se pudiera ir con una mirada Creo que el universo hizo los planes Nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención No me dio ni tiempo de alertarme Y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta mi Y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomó esta decisión Quiero estar contigo en donde estás Llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú mi dirección Del camino a donde voy Hoy no puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomó esta decisión Quiero estar contigo en donde estás Llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú mi dirección Del camino a donde voy Estudiar contigo en donde vas De camino a donde vas Gracias.